Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con este EA Sports FC 25 para PlayStation 4 y lo hacemos desde una PlayStation 4 Pro, vamos a jugar en la UEFA Champions League que es un torneo, vamos fatal, pero bueno, quiero ver aquí un momento ¿Por qué se me ha quedado esta alineación? Estas tácticas a mí no me gustan, editar táctica Venga, le damos aquí a guardar cambios Editar No, editar no, ya está editado Sí Vale, pues ahora nos vamos ya directamente al partido Ahora sí, ahora sí, venga, jugo al partido Y nada, estamos jugando en nivel profesional, no me atrevo a cambiarlo a nivel clase mundial, vamos a ver qué tal se da hoy A lo mejor es necesario subir el nivel, ¿sabes? Buenas noches a todos, finalmente el tiempo no nos ha respetado Y tenemos lluvia, así que toca partido de los duros Aquí estoy, una semana más con DJ y Mario Este es un partido de la primera fase de la Champions League No es un partido cualquiera, por tanto, y esperamos que los equipos estén a la altura ¿Qué ganas tenía ya Miguel Ángel? Solo hace falta, ¿eh? ¡Venga, me la tiene! A ver qué pasa con ese rechace Parece que aquí va a acabar el peligro Está muy cerrada ahí Bueno, el primer disparo en el minuto dos Vamos ya con el once del Real Madrid Timo Courtois estará en la portería Con Alaba como líder de la defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral Y en ataque ha metido a dos arietes para crear superioridad en el área Tenemos noticias, parece que hay gol en el partido del Brujas Sí, ha sido el primer gol del Brujas Es el primer gol del encuentro, uno, cero Solo tres minutos de juego Tomamos nota, muchas gracias Podrían adelantarse ¡Y entro! ¡Gol, gol, 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 gol! Logran avanzarse muy pronto en el partido ¿Cómo se ve este juego, eh? ¡Muare, mira! No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate Y el remate ha sido imparable Asegura el gol con un disparo fuerte y no queda otra que aplaudir Nos llegan novedades por las ondas Me advierten de que se ha quitado un penalti en otro encuentro Así es, penalti para el Brujas Iba a ser que sí ¿Para dónde categoría? Ese balón tiene el instintivo de gol Ahí está Ojo que Rodrigo no suele fallar desde ahí Justo cuando iba a tirar Peque Teller Skamaka Robo fantástico de Dani Carvajal Chuck Bellingham Bellingham No me cagues ahí Bueno, bueno, bueno A mí tiene que ver tarjeta No sé de qué color A ver si la muestra Ahí ha militado Puede colgarla al área Obstaculiza su avance Y acaba robándole el balón Puede rematar para empatar Este parador es un gran ejemplo De por qué los porteros deben tener reflejos Tal cual, gran parada Ha reaccionado en décimas de segundo Sale y se queda con la pelota Rodrigo Carvajal Bien Va a ser saque lateral para el Real Madrid Avanza hacia posiciones más centrales Skamaka Desarticula la jugada con un robo de balón Parece que alguien ha marcado en el duelo del RB Leipzig Así es, ha entrado el primer gol del Aston Villa Sigue, sigue, busca puerta Tapa el remate y ocasión perdida Para un momento que tengo que comentar una cosa Me indican que hay gol del Aston Villa Se han adelantado, ahora van 1 a 0 Al ataque y tiene apoyos Balón sencillo para Courtois El papel Quiere ganar el balón Sigue avanzando con determinación El Real Madrid La jugada era buena Pero acaba aquí Skamaka Ha puesto sus ojos en la batalla A ver que se le pasa por la cabeza Hasta aquí hemos llegado Contactamos con los compañeros Porque han marcado gol en el RB Arena Sí, ha sido el primer gol del RB Leipzig El encuentro está igualado ahora mismo 1-1 Apenas quedan 5 minutos para el descanso Muchas gracias por la información Como saben en la grada de la importancia de este córner Lo están dando todo por lograr el empate La ha recuperado en el último momento posible Vaya parada acaba de hacer Ocasión clara con este contragolpe Ojito Un centrito es lo que necesita esta acción Final de los primeros 45 minutos 1-0 Y es el tiempo de descanso 1-0 No, va a quitarme Voy a mi pesar Hay que quitarle porque ¿Modrich? Ambos equipos ya han salido de la caseta Que nos deparará la segunda mitad Ojo porque hay gol en uno de los encuentros Que se juega ahora mismo Sí, ha entrado un segundo gol del Brest El marcador refleja un resultado de dos goles a uno Minuto 46 de partido Tomamos nota Muchas gracias ¡Qué facilidad para irse! Rodrigo para recibir Se ha colocado en medio y el balón no ha pasado Recupera la posesión Hay espacios y se viene la contra Entrega defectuosa de Vinicius Nadie más Dios se pase Tira, tira Que te lo pide Pinchada Estará repintiéndose de no haber empatado Sí, claro La ocasión era muy buena Pero no ha estado afectada La ocasión era buena, sí Y ya está preparado el cambio Le falta algo, ¿eh? Para ser el de siempre Aunque todavía puede sorprendernos En el segundo tiempo Está jugando a un nivel inferior al esperado De todas formas No parece que eso le haya penalizado en exceso El resultado es bastante favorable Dentro de lo que cabe Sí De adelante Es una muy buena ocasión Sigue el peligro Puede disparar Y ahí está el gol ¡Gol, gol, 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 gol! Acaban de marcar el tanto del empate ¡Gol, gol, 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 gol! Carvajal. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Pase filtrado prometedor. Le salgó el larguero, pero esto no ha acabado. Patada a seguir. Balón para Valverde. Era una buena oportunidad, pero será saque de portería sin que haya habido un disparo. Está también en ataque hoy que la defensa contraria ya no sabe ni por dónde le dé el aire, Mario. Sus disparos a portería llevan muchísimo peligro, pero la suerte no parece acompañarle del todo. Si no, llevaría unos cuantos goles más. Mbappé quiere hacer poupa con el balón. Entra Rodrigo Koech. Pero qué barbaridad. Cómo ha parado ese cabezazo. Increíble. Dice que toma para ti, en cortito. La pone al área de Madrid. Toma ya. Toma ya. ¡Y es gol! Ahora vamos a hacer otra vez. Otra vez por delante. Vamos a poner un 4-5-1. Pero yo paso. Vamos a poner un 4-5-1. Y ahora... En dirección del equipo vamos a ver si podemos hacer algún cambio. Tras este último gol. 2-1. Ha hecho que el balón salga por el lateral. Terminación de la partida con el número 1-2, Rodrigo. En campo con el número 1-2. Desde aquí parece hasta fácil. Nada. Mis más sinceras disculpas. Ya han recuperado el balón. Doi de Amal. Un centrito al área. Le pega Carvajal que despeja el balón. Ataca y tiene apoyo. Parecía prometedor, pero no pueden seguir con la jugada. ¡Ojito que el equipo va directo hacia la portería! ¡Estramos en el último cuarto de hora! Alaba le quita el esférico a su rival ¡Muy muy increíble! ¡Tic Tac! Cada vez queda menos y la afición lo sabe No paran de animar a su equipo para que vayan a por el empate cuanto antes Tenemos noticias, parece que hay gol en el partido del Brujas Sí, ha sido otro gol del Brujas El marcador refleja un resultado de dos goles a uno Llevamos ya 79 minutos de encuentro Gracias por los datos Ese pitino y tira una falta para el Real Madrid El juego está parado, va a haber un cambio ¡Número 23! ¡Sea de Tocinals! ¡Balón para Modric! ¡No deja pasar la pelota! ¡Bien defendido! ¡Ojo al contragolpe! ¡Por qué van a dar con todo! Nada, no hay contragolpe que valga Tiene espacio para avanzar por la banda Quiere ir hacia adentro ¡Esto va a entrar! Y la para como mandan los cánones Entramos en los últimos compases del partido Y el Real Madrid que se lo va a llevar por escaso margen Y en estos últimos minutos cuando las piernas empiezan a flaquear Y el cansancio te quita el aliento Es cuando hay que tirar de corazón para salvar el resultado Y llevarte la victoria ¡Hay que centrar ese balón! Si quieren empatar deberían ir a por todas en este córner Cuadrado, saque el córner ¡Bien! Un gol abajo pero no se rinden Están intentando construir el ataque ¡Fue en el pitido final! Terminó el encuentro ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Llevamos una buena rocha, eh 3-1, 2-1 Un chico pero lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego Un saludo clave con esta actuación No se le puede poner un pedo Teniendo a este hombre en sus filas